que tal gente de youtube como estan? el dia de hoy vivo con lo que es el inter reactor late de treceava generacion de intel, vamos con el intro y comenzamos las cpu reactor late en caso de que no solo lo sepas seran los procesadores inter de treceava generacion, basicamente seran una continuacion de la cpu de other late que domina las listas de rendimiento en este momento, se espera que la cpu reactor late brinde un mayor rendimiento con un diseño mejorado de diez nanometros, como parte de la reunión de inversores de dos mil veintidós intel presento oficialmente su primera muestra de ingeniería de la cpu reactor late este chip en particular estaba equipado con un potente procesador de veinticuatro nanometros con treinta y dos subprocesos, se dice que el procesador utiliza las mismas arquitecturas hibrida utilizada por los chips other late lo que significa que veremos la misma combinación de rendimiento núcleos y eficiencia núcleos trabajando juntos para un excelente rendimiento general, otra cosa interesante acerca de los chips reactor late es que también se dice que cuentan con hasta dieciséis núcleos eficientes, esto significa que estamos viendo el doble de núcleos pequeños que los chips other late de generación actual, este procesador de veinticuatro núcleos podría ser el que detectó Colcant Dream, se supone que es el Core i9-13900K, una actualización del Intel Core i9-12900K de generación actual, para poner las cosas en perspectiva el Core i9-12900K de doceava generación, de Intel es un cpu de dieciséis núcleos con ocho núcleos y cada uno, la primera evidencia de los cpu reactor late de Intel se remonta en una filtración de marzo de 2021, la filtración como puede ver revela material oficial sobre la cpu reactor late de Intel, los fabricantes de chips tienden a planificar y adelantarse a los ciclos de lanzamientos, por lo que no es sorprendente ver documentos sobre reactor late que aparecen mucho antes del lanzamiento de Adderley, otra información que vale la pena mencionar, es el código de bootleg que muestra reactor late sin soporte para AVX512, esto no es una gran sorpresa, considerando que Adderley tampoco es compatible con AVX512, sin embargo, todavía es muy pronto para saber si la cpu reactor late admitirán a AVX512 en chip híbridos, Intel puede cambiar su postura, por lo que nos ostendremos de seguir especulando al respecto, al menos por ahora, bueno, eso es todo lo que tenemos, en nombre de las especificaciones del CPU de Raptor late, por ahora, definitivamente, aprenderemos más sobre estos nuevos chips a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento, tendremos más que hablar sobre estos chips más adelante con suerte, Intel Ractor late, Inter Ractor late, 13ª generación compatibilidad de SOCAL, las CPU Ractor late de 13ª generación de Intel utilizarán el mismo SOCAL de la CPU LGA1700, que utilizan los chips Adderley, esto será un alivio para aquellos que buscan una actualización de Raptor late a final de este año, esto también significa que podrá transportar las placas base LGA1700 y los enfriadores del CPU existentes, esto también significaría que los próximos chips también admitirán módulos de memoria de DR4, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto, actualmente hay rumores, actualmente no hay rumores ni filtraciones que apunten a los planes de Intel, de mantener el SOCAL de mantener el SOCAL LA1700 para los procesadores de 14ª generación, el SOCAL LA1700 con nombre en código 15R1, es físicamente más grande que el SOCAL LA1200, el nuevo SOCAL tiene más PINES para emitir nuevas funciones incluidas de la memoria DDR5 y PCI Express 5.0, aquí hay un vistazo para que las aplicaciones del SOCAL LA1700, el SOCAL LA1700, Ractor late 3ª generación, nodo de proceso Intel 7, al igual que la CPU de Adderley, los chips Ractor late de 13ª generación de Intel también utilizarán un proceso super fin de 10 nanómetros conocido como Intel 7, sin embargo, parece que el SOCAL LA1700, sin embargo, parece que Ractor late podría ser el último en utilizar el nodo de 10 nanómetros, antes de la transacción de la empresa a Intel 4, que es esencialmente el proceso de fabricación EUV de 7 nanómetros, para que quede claro, AMD pasó a la arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros en 2019, lo que significa que Intel ya lleva algunos años de retraso, AMD está en camino de lanzar la CPU de escritorio de la serie Ryzen 7000 de 5 nanómetros a finales de este año, Intel Ractor late de 13ª generación, fecha de lanzamiento, en la misma presentación a los inversores Intel, habló sobre sus planes CPU para los próximos años, los planes destacaron 4 nuevas generaciones de CPU y la compañía planea lanzar sus procesadores Ractor late 13ª generación este año, esto también está en línea con rumores anteriores, si todo va bien, deberíamos tener el primer conjunto de piezas de escritorio de Ractor late 13ª generación, para fines del tercer trimestre de este año, las partes móviles incluido el HXU deberían seguir pronto para el cuarto trimestre o para fines de 2022, en el mejor de los casos, estaremos atentos a los detalles de lanzamiento y actualizaremos espacio cuando tengamos más información disponible, los Chips Adelaide de Intel ya han generado grandes olas en el espacio informático con su rendimiento, como mencionamos en nuestra revisión de Inter Adelaide, los nuevos Chips ofrecen una mejora significativa en el rendimiento de generación en generación, para derrotar a los Chips de Ryzen de la competencia, y esperamos una actualización incremental, esperamos una actualización incremental para los Chips de Ractor late, Ractor late, pero, será interesante ver como, competirán con el nuevo Ryzen 5nm C4, en ese momento para convertirse en nuestra elección mejor CPU para juegos, bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like, para seguir inscribiendo a mi canal, y nos vemos en el próximo video.